Saludamos con mucho cariño y sabemos que está muy dolido y lastimado por el fallecimiento de su gran amigo Javier Ortiz, Sergio Mayer, estás con nosotros esta mañana, fuiste tú el encargado de dar a conocer esta tristísima noticia el día de ayer. Sergio, ¿cómo es que tú te enteras? Buenos días. Hola, Flor. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues aquí estamos sacando adelante este acúmulo de emociones y de pensamientos. Y sí, ayer lo vimos a conocer porque alguien, evidentemente lo primero que hicieron fue comunicarse conmigo, gente que estaba muy cercana a él porque sabían la relación que tenemos y sabían la comunicación que teníamos y de inmediato me lo informaron. Este, entonces así fue como me enteré casi un par de horas después de que pasó el lamentable acontecimiento. Sergio, habla Horacio Villalobos, ¿cómo estás? Oye, Sergio, la última vez que hablaste con Javier o que lo viste, ¿qué te platicó? Pues estábamos en comunicación por el tema precisamente de los gels y tapabocas, él me había pedido que lo apoyara contactándolo con algunos lugares y gentes de gobierno para poder colocar parte de lo que él estaba intentando vender y por supuesto que era lo que estábamos haciendo. Fue justamente un enlace que yo tengo, un enlace que tengo yo en Jalisco, en Guadalajara, quien me comunicó lo del tema. Yo había hecho ese enlace con él para que estuvieran atendiendo todas las necesidades que tuviera y de links que quisiera hacer, es el enlace legislativo, digamos, que tengo yo allá. Y así es como ella me avisó. Pero tú lo notaste triste, lo últimamente hablaste con él, te contó algo que andaba deprimido, que andaba bajoneado, ¿no te comentó nada al respecto? Fíjate que Javier era una persona muy aprensiva, muy, muy aprensiva, muy emotiva, de verdad, con unos sentimientos a flor de piel. De repente hasta nos reíamos porque era una persona muy llorona, muy emotiva. Y entonces cuando lo escuchas hablar y todo sabes, porque digo yo estoy conviviendo con él desde hace, o convivía con él desde hace casi 40 años, desde el 86 más o menos empezamos a convivir realmente como hermanos, en trabajos, en actividades antes, incluso dos, tres años antes de Garibaldi. Y entonces siempre fue una persona con unos sentimientos hermosos, muy a flor de piel y siempre estaba preocupado por todo y era muy comprometido, muy responsable. Y pues sí, siempre estaba preocupado por la situación económica, especialmente por el tema con su hijo, ese era un tema que lo preocupaba mucho, porque no tienes una idea cómo amaba a su hijo y cómo se preocupaba por él. Entonces, pero siempre tuvimos la suerte de poderle contactar o encauzar para algún tema de trabajo, incluso desde que se formó Garibaldi. Yo recuerdo que estaba yo en Televisa y todavía faltaba un integrante y él vivía, los dos vivíamos allá por Sayavedra, por la zona Esmeralda y le hablé por teléfono y le dije, vente para acá porque hace falta un integrante para un grupo. Y él estaba hasta allá, que estaba lejísimos y de inmediato se descolgó y se vino hasta Televisa y gracias a eso se integró con nosotros porque era realmente mi hermano, mi compañero. Y luego en Solo para Mujer, cuando terminé de hacer yo, por ejemplo, la obra de aventurera que yo estaba haciendo, Bugambilia, quien me sustituye inmediatamente fue él, porque se lo recomendé a las hermanas Vallejo para que entrara cuando, porque yo salí de esa obra de teatro después de hacer aventurera. Y él entra, entonces siempre tuvimos una conexión, luego lo invito a Solo para Mujeres, o sea, siempre ha sido o fue parte de mi vida en todo el proceso y estuvimos juntos en todo. Sergio, te habla Netcuburu, muy buen día, estamos viviendo una tragedia, antes que nada, lo siento muchísimo, no puedo ni creer que Javier ya no esté en este mundo, todos tuvimos la oportunidad de conocerlo y era una gran persona. Mira, tú nos puedes aclarar este tema que de pronto dicen que no lo dejaban ver a su hijo y que eso lo tenía en una profunda depresión, que la depresión es una enfermedad que no es de échale ganas, es una enfermedad terrible que te puede llevar a tomar estas erróneas decisiones. Mira, definitivamente para haber tomado una decisión tan fuerte es porque ha de haber estado en una gran, gran depresión, porque como te digo, no existía nada más en su vida más que su hijo. Y él en esa entrevista que ustedes sacaron hace un rato, él expresa perfectamente que no había visto a su hijo por el tema del COVID. Siempre, siempre que yo fui a Guadalajara, siempre estaba él con su hijo y él fue muy comprometido, muy responsable con su hijo y sé del amor que le tenía. Y eso de que no lo dejaran me parece un poco extremo. Si no lo podía ver y estaba claramente en la entrevista, esa que están sacando ahí a cuadro, él menciona que no lo había visto por el tema del COVID, pero siempre estuvo él con su hijo y al pendiente de su hijo. Sergio, buenos días, más sentido pésame para esta pérdida. A través de redes sociales ayer empezamos a ver que su hermana empezó a contestar a algunos fanáticos diciendo que estaban en shock con la noticia, que se iba a trasladar a Guadalajara. ¿Has podido tener tu contacto con ella? ¿Esta cuenta es real? Con ella no he tenido contacto, con quien tengo contacto es con su hermano Rafa y también con Carisa, la madre de su hijo. Estoy en comunicación con ellos y también con Manuel, que es el amigo donde la casa de sus abuelos, donde lo encontraron a él. Estoy en comunicación con ellos para ver en qué los puedo ayudar, en qué los puedo apoyar, si es que algo se atora. De hecho, estoy contemplando la posibilidad de salir en un rato para allá. Hoy tengo sesión en Cámara de Diputados, quizá de ahí me vaya al aeropuerto, dependiendo lo que ellos decidan, si es que van a trasladar el cuerpo para acá o si es que se va a quedar allá. Aún no lo tenemos claro porque el cuerpo todavía no lo entregan, pero yo estoy en comunicación con ellos dos. Y me parece que fue muy lamentable, muy triste, desafortunado, con falta de empatía, no encuentro palabras para expresar el tuit de su hermana, para dar a conocer el deceso de su hermano. Me dolió mucho y me molestó mucho leerlo y verlo, porque creo que no tenía por qué aclararlo, mucho menos en redes y menos de esa forma. Y me pareció indolente, inhumano la forma en que expresa y dice las cosas. Pero bueno, ella es su hermana, pero lo dije yo en mi mensaje, hay hermanos que son de sangre, que no escogemos y hay hermanos que son de vida y que nosotros decidimos y escogemos. Y sus hermanos especialmente saben el cariño y el amor que tuve con Javier y lo que vivimos juntos, porque yo les puedo decir que conviví más tiempo incluso con Javier que con mis propios hermanos en una época de mi vida. Y ellos lo saben, entonces para mí Javier es mi hermano también y lo va a hacer en mi mente y en mi corazón toda la vida. Ayúdanos entonces Sergio, antes de despedirte, ¿cómo le hubiera gustado a Javier que lo recordáramos? Estoy segura que no con esta imagen que tú dices indolente de un suicidio. ¿Cómo le hubiera gustado a él? Así es, yo por eso les pediría a los medios de comunicación que tengan un poquito de empatía, que tengan humanidad. Las causas y la forma de su muerte es lo de menos, que lo recordemos arriba del escenario, siempre con esa sonrisa que lo caracterizaba, con esos dientesotes de mazorca que tenía, que por eso le decíamos el conejo, los amigos muy cercanos le decíamos el conejo y los Garibaldi le decíamos el abuelo. Era el abuelo porque siempre era el responsable, el comprometido, el que siempre nos estaba llamando la atención, porque siempre era muy responsable con los horarios, con los ensayos, con todo. Y le decíamos que ya estaba viejito y por eso le decíamos el abuelo. Pero me gustaría que lo recordáramos así, especialmente, y eso es lo más importante, por su hijo, porque tiene un niño de ocho años, Javi, que se queda sin su padre y que hay que respetar la memoria de Javier y porque su hijo es lo que a mí me gustaría. Y yo sé que Javier, eso es lo que le gustaría, que su hijo lo recordara con esa alegría, como un gran productor, un gran conductor, cantante, actor, y que seamos respetuosos. Yo les pediría a los medios de comunicación de verdad que seamos un poco humanos y dejemos de lado el morbo del porqué y de los hechos. Simplemente ya no está con nosotros y ojalá que así se entiendan del mensaje y que sigamos adelante y le vamos a hacer un gran homenaje entre nosotros, evidentemente, los Garibaldi, cuando se pueda, por supuesto. Gracias, Sergio, por la confianza, por tus palabras. Te abrazamos y seguimos en este día contigo con todo lo que ocurra alrededor de la muerte de Javier Ortiz. Gracias, te abrazo. Muchas gracias. Ojalá y estén sacando imágenes de él en el escenario sonriendo. Eso es lo importante. Así será, querido Sergio. Buenos días. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!